21 Tardan para acabar los llanos, y cuando acaban, se alza el cerro, con sus cien cuchillos de pedernal, con su vereda difícil. Mido la altura de la que vamos subiendo por el jadeo del indio que me carga. Parejos a nosotros van los pinos. Detienen al viento con sus manos de innumerables dedos y los sueltan ungido de resinas saludables. Entre las rocas crece una flor azul y tiesa, que difunde un agrio aroma de polen entre el que zumba embriagada la abeja. El grueso grano de la tierra es negro. En algún lugar, dentro del monte, se precipita el rayo, como el silbo de su pastor, acuden las nubes de lana oscura y se arrebañan sobre nosotros. Mi padre grita a una orden en Tseltal, al tiempo que descarga un fuetazo sobre el anca de su caballo. Los indios apresuran la marcha. Tenemos que llegar a Lomantán antes de que cunda el aguacero. Pero estamos apenas traspasando la cresta de esta serranía y ya empiezan a menudar las gotas. Al principio es una llovizna leve, y confiamos en que no durará. Pero luego la llovizna va agarrando fuerza y los chorritos de agua vencen el ala doblada de los sombreros. Resbalan entre los pliegues de la manga de hule que no basta para cubrirnos. Por fin, a lo lejos, divisamos un caserío. Son chozas humildes, con techos de palma y paredes de bajareque. Cuando olfatean la presencia extraña, salen a ladrar los perros flacos, sarnosos, escurriendo agua. El alboroto convoca a la gente que se asoma a las puertas. Son indios, mujeres de frente sumisa que dan el pecho a la boca ávida de los recién nacidos. Criaturas barrigonas y descalzas, ancianos de teza amarillenta, desdentados. Mi padre se adelanta y sofrena su caballo ante una de las chozas. Habla con el que parece dueño. Pero a las razones de mi padre, el otro responde, con un estupor tranquilo. Mi padre nos señala a todos los que estamos empapándonos bajo la lluvia. Explica que nos hace falta fuego para calentar la comida y un sitio donde huarecernos. Saca de su morral unas monedas de plata y las ofrece. El indio ha comprendido nuestra necesidad, pero no acierta a remediarla. Ante lo que presencia no hace más que negar y negar con su triste rostro ausente, inexpresivo. Tenemos que seguir adelante. Avanzamos ahora entre la neblina que juega a cegarnos. Los animales se desbarrancan en las laderas flojas o sus cascos rayan la superficie de las lajas, produciendo un sonido desagradable y áspero. Los signos calculan bien antes de colocar el pie. Como a las siete de la noche, llegamos a Bajucú. El locotero está encendido a media majada. En el corredor de la casa grande, en unas largas bancas de madera, están las mujeres sentadas, envueltas en pesados chales negros. —¡Buenas noches, casera! —dice mi padre desmontando. —¿No das posada? El patrón está en comitán y se llevó las llaves de los cuartos. Solo que quieran pasar la noche aquí. Nos instalamos en el corredor después de haber bebido una taza de café. Las mangas de hule nos sirven de almohada. Sobre el suelo del ladrillo ponemos petates y salias de carnero. Estamos tan cansados que nos dormimos antes de que la llama del locote se extinga. 22. El aire amanece limpio, recién pronunciado por la boca de Dios. Pronto va llenándose del estrépito del día. En el establo las vacas echan su vaho caliente sobre el lomo de los ternerillos. En la majada se esponjan los guajolotes mientras las hembras, feas y tristes, escarban buscando un gusano pequeño. La gallina empolla solemnemente, sentada en su nido, como en un trono. Ya aparejaron las cabalgaduras. Salimos temprano de Bajucú, porque la jornada es larga. Vamos sin prisa, adormilados por el paso igual de los indios y de las bestias. Entre la espesura de los árboles, suenan levemente los pájaros como si fueran la hoja más brillante y más verde. De pronto un rumor domina a todos los demás y se hace dueño del espacio. Es el río Jataté, que anuncia su presencia desde lejos. Viene crecido, arrastrando ramas desgajadas y ganado muerto. Espeso de barro, lento de dominio y poderío. El puente de hamaca que lo cruzaba se rompió anoche, y no hay ni una mala canoa para atravesarlo. Pero no podemos detenernos. Es preciso que sigamos adelante. Mi padre me abraza y me sienta en la parte delantera de su montura. Ernesto se hace cargo de mi hermano. Ambos espolean sus caballos y los castigan con el fuete. Los caballos relinchan, espantados, y se resisten a avanzar. Cuando al fin entran al agua, salpican todo su alrededor de espuma fría. Nadan, con los ojos dilatados de horror, oponiendo su fuerza a la corriente que los despeña hacia abajo, esquivando los palos y las inundicias, manteniendo a los bellos tenazmente a flote. Los belfos tenazmente a flote. En la otra orilla nos depositan, a Mario y a mí, al cuidado de Ernesto. Mi padre regresa para ayudar el paso de los que faltan. Cuando estamos todos reunidos, es hora de comer. Encendemos una fogata en la playa. De los morrales sacamos las provisiones. Rebanadas de jamón ahumado, pollos fritos, huevos duros, y un trago de comiteco por el susto que acabamos de pasar. Comemos con apetito y después nos tendemos a la sombra, a cestear un rato. En el suelo se mueve una larga hilera de hormigas, afanosas, transportando migajas, trozos diminutos de hierba. Encima de las ramas va el sol, dorándolas, casi podría sopesarse el silencio. ¿En qué momento empezamos a oír ese ruido de hojarasca pisada? Como entre sueños, vimos aparecer ante nosotros un cervato. Venía perseguido por quien sabe qué peligro mayor, y se detuvo al borde del mantel. Trémulo de sorpresa y de miedo, palpitantes de fatiga los hijares, húmedos los rasgados ojos, alerta las orejas. Quiso volverse, huir, pero ya Ernesto había desenfundado su pistola y disparó sobre la frente del animal, en medio de donde brotaba, apenas, la cornamenta. Quedó tendido, con los cascos llenos de lodo de su carrera funesta, con la piel reluciente del último sudor. Vino a buscar su muerte. Ernesto no quiere adjudicarse méritos, pero salta a la vista que está orgulloso de su hazaña. Con un pañuelo limpia cuidadosamente el cañón de la pistola, antes de volverla a guardar. Mar y yo nos acercamos con timidez hasta el sitio donde yace el venado. No sabíamos que fuera tan fácil morir y quedarse quieto. Uno de los indios, que está detrás de nosotros, se arrodilla y con la punta de una varita levanta el párpado del ciervo y aparece un ojo extinguido, opaco, igual a un charco de agua estancada donde fermenta ya la descomposición. Los otros indios se inclinan también hacia ese ojo, desnudo, y algo ven en su fondo, porque cuando se yerguen tienen el rostro demudado. Se retiran y van a encuclillarse lejos de nosotros, evitándonos. Desde allí nos miran y cuchichean. —¿Qué dicen? —pregunta Ernesto con un principio de malestar. Mi padre apaga los restos del fuego, pisoteándolo con sus botas fuertes. —Nada, supersticiones. Desata los caballos y vámonos. Su voz está espesa de cólera. Ernesto no entiende, insiste. Y el venado se pudrirá aquí. Desde entonces los indios llaman aquel lugar donde se pudre nuestra sombra. 23. La próxima estación es Palomaría, una finca ganadera que pertenece a las primeras hermanas de mi padre. Son tres. Tía Romelia, la separada, que se encierra en su cuarto cada vez que tiene jaqueca. Tía Matilde, soltera, que se ruboriza cuando saluda. Y tía Francisca. Viven en el rancho desde hace años, desde que se cadaron huérfanas y tía Francisca tomó el mando de la casa. Rara vez bajan al pueblo. Las vemos llegar montadas a mujeriegas en sus tres mulas blancas, haciendo girar la sombrilla de seda oscura que las protege del sol. Se están con nosotros varios días. Consultan al médico, encargan ropa a la costurera y cuando van de visita, escuchan. Tía Romelia con delicia. Tía Matilde, atónita. Tía Francisca, desdeñosa. Los chismes que mantienen en efervescencia a Comitán. Y al despedirse nos regalan, a Mario y a mí, un peso de plata. Nos aconsejan que nos portemos bien y ya no volvemos a saber de ellas más que por cartas espaciadas y breves. Ahora los huéspedes somos nosotros. Como no nos esperaban, al vernos mezclan las exclamaciones de bienvenida con las órdenes a la servidumbre que se desbanda a preparar la cena. Abrir y limpiar las habitaciones que nos han destinado. Mientras, nos sentamos todos en el corredor y tomamos un vaso de temperante. Nos da mucho gusto tenerlos entre nosotras, dice tía Matilde, mirando especialmente a Ernesto. ¿Por qué no tocas algo en el piano? Pide tía Romelia. Y agrega en tono confidencial. Matilde sabe un vals que se llama A la sombra de un manglar. Es precioso, lleno de arpegios. Por desgracia, yo no soporto la música. Al primer arpegio ya está la jaqueca en su punto. ¿No te aliviaron las medicinas del doctor Mazariegos? El doctor Mazariegos es un pozo de ciencia, pero en mi caso es complicado. César, muy complicado. Está orgullosa de su mala salud y la exhibe como un trofeo. ¿Ya terminó, señor? Tía Matilde recibe el vaso de Ernesto. No le digas señor. Es tu sobrino. Es hijo de mi hermano Ernesto. ¿De veras? Tía Matilde no sabe ocultar su contrariedad. Interviene tía Francisca. Me alegra saber que eres de la familia. Aunque no sea yo más que un bastardo. La voz de Ernesto es desafiante y dura. Tía Matilde enrojece y deja caer el vaso al suelo. Echa a correr hacia el interior de la casa, cubriéndose el rostro con el delantal. Allí tienes a tus primas, César, dijo tía Francisca. Lloran si oyen volar un mosquito. Se ponen nerviosas. Toman aspirinas. Y yo soy la que tiene que coger la escoba y barrer los vidrios rotos. Después de cenar, mi madre, que está muy cansada, fue a acostarse. La acompañaron tía Romelia y tía Matilde. Nosotros quedamos en el comedor un rato más. Colgada del techo, la lámpara de gasolina zumba como si devorara a los insectos que incesantemente se renuevan rondando a su alrededor. Tía Francisca dice, ¿Creí que este año no subirías a Chactajal, César? ¿Por qué no? Siempre he venido a vigilar la molienda y las hierras. Pensé que si acaso vendrías solo. ¿Para qué trajiste a tu familia? Zoraida quiso acompañarme. Y como los niños no están en la escuela, es una imprudencia. Las cosas que están sucediendo en estos ranchos no son para que las presencien. Las criaturas, hasta hoy, considerando que a mis hermanas les convendría hacer un viaje a México. Ya ves a Romelia. Está perfectamente sana, pero le consuela pensar que sufre todas las enfermedades. Con ese pretexto la mandaré. En cuanto a Matilde, todavía no es propiamente una vieja. ¿No te parece, Ernesto? Tía Francisca no obtuvo respuesta. Continuó. Debe divertirse un poco. Mi padre tomó la mano de su prima entre las suyas. ¿Y tú? Ella fue retirando su mano sin vacilación, sin violencia, y se puso de pie como para dar por terminada la plática. Yo me quedo aquí. Este es mi lugar. 24. Llegamos a Chactajal a la hora en que se pone el sol. Alrededor de la ceiba de la majada nos esperan los indios. Se acercan para que toquemos su frente con nuestros dedos y nos hacen entrega del bocado. Gallinas bien maneadas para que no escapen. Huevos frescos. Medidas pequeñas de maíz y frijol. A nosotros nos corresponde recibirlo con gratitud. Mi padre ordena que se reparta entre ellos un carrafón de aguardiente y una pieza de manta. Después vamos a la ermita para dar gracias por haber llegado con bien. La adornaron como en los días de fiesta. Guirnaldas de papel de china. Juncia regada en el suelo. En el altar la virgen muestra su vestido. De seda bordado con perlas falsas. A sus pies un jicaltepextle. Con frutas exhala cien perfumes mezclados. Mi madre se arrodilla y reza los misterios del rosario. Los indios responden con una sola voz anónima. Después de rezar nos sentamos en las bancas que están adosadas a la pared. Una de las indias, de las principales ha de ser, a juzgar por respeto que le tributan las otras, pone en manos de mi madre una jícara con atole. Mi madre apenas prueba la bebida y me la pasa a mí. Yo hago el mismo gesto y se la doy a la que me sigue y así hasta que todos hemos puesto nuestros labios en el mismo lugar. En uno de los ángulos de la iglesia, los músicos preparan sus instrumentos, un tambor y una flauta de carrizo. Mientras, los hombres, colocados del lado izquierdo, se preparan a escoger su pareja para el baile. Carraspean y ríen entrecortadamente. Las mujeres aguardan en su lugar, con las manos unidas sobre el regazo. Allí reciben el pañuelo rojo que les lanza el hombre, si es que aceptan salir a bailar con él. O lo dejan caer, como al descuido, cuando rechazan la invitación. La música, triste, aguda, áspera, como el aire filtrándose entre los huesos de un muerto, instala entre nosotros su presencia funeral. Las parejas se ponen de pie y permanecen en un momento inmóviles. Uno frente a la otra, a la distancia precisa. Las mujeres con los ojos bajos y los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Los hombres con las manos a la espalda, encorvados hacia adelante. Danzan casi sin despegar sus pies de la tierra y se están horas y horas, con la presión alterna de sus pasos, llamando insistentemente a un ser que no responde. La juncia pierde su lozanía y su fragancia. Las velas se consumen. Yo reclino mi cabeza, rendida de sueño, sobre el hombre de mi madre. En brazos me llevan a la casa grande. A través de mis párpados, entrecerrados, distingo el resplandor del locotero ardiendo en la majada. Las palmas que cubren los pilares del corredor. Y entre las sombras, la mirada hostil de los que no quisieron ir a la fiesta. Desde mi cama sigo oyendo. ¿Quién sabe hasta cuándo? El monótono ritmo del tambor y la flauta. El chisporroteo de la leña quemándose. Los grillos latiendo ocultamente entre la hierba. A veces, el alarido de un animal salvaje que grita su desamparo en la espesura del monte. ¿Quién es? Me incorporo temblando. En la tiniebla no acierto con las facciones del bulto que ha venido a pararse frente a mí. Creo adivinar la figura de una mujer india, sin edad, sin rostro. Nana, llamo quedamente. La figura se aproxima y se sienta al borde del lecho. No me toca. No acaricia mi cabeza como mi Nana lo hacía siempre para arrullarme. No me echa su aliento sobre la mejilla. Pero sopla a mi oído estas palabras. Yo estoy contigo, niña. Y acudiré cuando me llames, cuando acude la paloma, cuando esparcen los granos de maíz. Duerme ahora. Sueña que esta tierra dilatada es tuya. Que esquilas rebaños numerosos y pacíficos. Que abunda la cosecha en las trojes. Pero cuida de no despertar con el pie cogido en el cepo y la mano clavada contra la puerta. Como si tu sueño hubiera sido iniquidad. Medina. Buenas tardes. Adiós. Adiós.